No quiero estar en mi cama. ¡Abridos! ¡Abridos! Deploying drone. Watch out, place is rigged within a long... Spotted one with submachine guns. ¡Abridos! Enemy marked. I got a target carrying submachine guns. Here we go. This gotta be the lab. Let's sweep the place and grab this chemist Bowman's after. Watch those chemical stockpiles. You put a round in one of those and shit's gonna get real unpleasant. Copy that. That's the alarms. Reinforcements won't be flying in. Hang back. That tango might spot you. Calm down. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo puedo con eso. Ten-sided. Éxito. What the fuck? Anybody wants to punch? I keep going up, bitch. Someone's gonnaалась forjoyed. What is that way? Creo que han encontrado a su amigo. We're cool, we're cool. Hey, we got a narco. Where you got him? Close to the container. Okay, we're still going. We're good. I got eyes on a generator. We're good. Down, you're giving yourself away. Here's a flash crash for these hombres. Hold up, they're gonna see you. What's close? Down, they're gonna see you. Okay, we're cool. Okay. Okay. Let's go. 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 We're still good. ¡No disparas! ¡No disparas! ¡Me traigo, me traigo, ya estuvo, ya! ¡Alright! We're all clear! ¡No disparas! ¡No disparas! ¡No disparas! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya, ya, ya está! ¡Ya, ya me entrego! Ok, we're still alright. ¡Ya, ya, ya está! ¡Ya estuvo, ya! ¡Ya, ya, ya está! ¡Ya, ya me entrego! ¡Chingaos! ¡Ya, ya pues! ¡Ya pues! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya estuvo bueno! ¡Chingaos! ¡Ya, ya pues! ¡Ya pues! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya estuvo bueno! ¡Qu place! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué? confidently lo que no iba a Scan save! ¡Ah! ¡Ya de bowling! ¡uesday! ¡Ya no disparas! ¡Ugh! ¡Ya, ya, ya, ya está! ¡Ya! ¡Ya me entrego! No, no dispares. Me entrego, me entrego, me entrego. Ya estuvo, ya. Ya, ya, ya está. Ya, ya me entrego. Ya, ya fue, ya fue, ya estuvo bueno. Ya, ya fue, ya fue, ya estuvo bueno. Ya, ya está. Let's get this done. Ya, ya, ya fue, ya fue. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Dame, ya no dispares. Ya, ya, ya está. Ya. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¡Suscríbete al canal!